hola chicos qué tal están bienvenidos al canal el día de hoy les hemos preparado una sopa de letras tu misión será encontrar el nombre del personaje de cuento en sólo 20 segundos observa bien concéntrate prepárate y cuéntanos en los comentarios cuántos lograste encontrar no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que youtube te notifique cuando subamos un vídeo nuevo ahora sí comencemos prueba número 1 veamos si logras encontrar a la princesa lo lograste dinos en los comentarios prueba número 2 intenta encontrar al dragón y Gracias por ver el video Prueba número 3 ¿Crees poder encontrar al pirata en menos de 20 segundos? ¿Lo lograste? Veamos en dónde estaba Prueba número 4 Mira con detenimiento y trata de encontrar el castillo Prueba número 4 Prueba número 4 Prueba número 5 Encuentra al caballero Prueba número 5 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 ¿Lo lograste? Dinos en los comentarios Prueba número 5 Prueba número 6 ¿Podrás encontrar el carruaje? Te damos 20 segundos Prueba número 6 Prueba número 6 Gracias por ver el video. Prueba número 7. ¿Crees poder encontrar a Caperucita en menos de 20 segundos? Prueba número 8. ¿Encuentra al rey? Prueba número 8. ¿Crees poder encontrar a Caperucita en menos de 20 segundos? ¿Lo lograste? ¿Se te hizo fácil o difícil encontrarlo? Dinos en los comentarios. Prueba número 9. ¿Encuentra a la sirena? Prueba número 9. ¿Crees poder encontrar a Caperucita en menos de 20 segundos? Prueba número 9. ¿Crees poder encontrar a Caperucita en menos de 20 segundos? Prueba número 10. Observa con detenimiento y trata de encontrar al cisne. Prueba número 10. ¿Lo encontraste? Prueba número 10. ¿Veamos en donde estaba? Prueba número 11. ¿Podrás encontrar al unicornio? Te damos 20 segundos. Prueba número 11. ¿De cuánto hay? ¡No hay! prueba número 12 encuentra el tesoro estuvo muy fácil verdad prueba número 13 te reto a que encuentres al arco iris en menos de 20 segundos prueba número 14 crees poder encontrar al príncipe antes de que finalice el tiempo o Prueba Número 15 Intente encontrar al sapo ¿Lo lograste? ¿Pudiste encontrarlos a todos? Dinos en los comentarios qué personaje fue tu favorito y te saludaremos en el próximo video. Y bueno chicos, hemos llegado al final. Espero que les haya gustado el video de hoy. Recuerda que tenemos un nuevo juego llamado Encuentra las